un gran compañero, la pasamos muy, 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 muy bien y el resultado está increíble, está Plutarco Asa también haciendo un personaje brutal, otro maravilloso actor con el que trabajamos felices, está un elenco completito dirigidos por Chava Cartas, producida por Patricio Wills y Carlos Bardazano entonces estamos emocionados, esto vendrá de regalo ¿Y con este regreso te gustaría hacer una telenovela? porque esta es una serie No, ya telenovela, ya no quiero ¿Por qué? Al probar esto de la serie, realmente me doy cuenta que es increíble trabajar así se parece más al cine, o sea, de pronto tienes oportunidad de disfrutar más las escenas los tiempos, los momentos de filmación que las novelas luego son muy carrereadas entonces esta serie está padrísima Yo quería saber si en algún momento fuiste pretendida por Luis Miguel nunca nos has dicho eso No, es que estábamos muy chiquitos, éramos niños y enfermo de gripa y pues tenían miedo No, que se tome su jengibre muchachos Tómense su jengibre, no gripas no Todos queríamos mis amores, me les voy Oye Lucero, ¿cómo ves lo que el público quiere? ¿Quiere un regreso con Mijares? ¿Cómo ves al público? Es que el público siempre quiere Pero nosotros no Oye, sí, sí, los siempre amigos Vamos a estar en Chicago, vamos a cantar este fin de semana el sábado 26 estamos en Chicago y después vamos a hacer una gira por muchos lugares de Estados Unidos los siempre amigos Entonces, bueno, aunque no estemos así estamos cantando juntos Y eso está buenísimo ¿Qué pasó en ese beso que se dieron? ¿Qué pasó en ese beso que se dieron? ¿Amigos nada más? Jugamos, jugamos ¿Fue de amigos nada más? En el escenario Gracias Gracias Te sigo desde Chisquita, Lucero Sí, mi amor, venga, venga, venga Oye Lucero, en Despierta América va a estar Luis Fonsi ¿Le podrías hacer una pregunta? ¿Qué le preguntarías de un nuevo tema? Yo amo a mi Luis Fonsi Yo le mando besos de mucho amor ¿Qué pregunta le harías ahora que va a estrenar nuevo tema? Yo le preguntaría que cuando viene a México Señor Lucero, ¿cómo ven lo que quiere el público? Un regreso con Mijares y Lucero Están muy felices, trabajando juntos, muy bonito Vayan a los shows Mucho gusto, eh Bye, gracias Es que todas queremos ser yo en Fiebre de Amor porque la verdad fue un peliculón y sí tiene, tiene, tiene recuerdos Lucero, ¿de pronto cómo tomas lo que dicen de ti en la serie de Gloria, Lucero? Hasta ahí ya estoy Por favor, por favor No, se lo haya de seguridad Aquí no pueden encontrar